La Municipalidad de Punta Arenas se ve envuelta en un controvertido proceso judicial, en donde la empresa Servistrans, que presta servicios de recolección de basura, se ve afectada con la anulación de su contrato, luego de que el pasado 8 de marzo se realizaran los alegatos de los recursos que procuraban revertir la decisión del Tribunal de la Contratación Pública. Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sus fallos, rechazando ambas presentaciones y manteniendo firme el fallo original que ordena retroactraer hasta el proceso de adjudicación la licitación del millonario contrato. Por su parte, el concejal José Aguilante indicó que esta situación pondría en peligro el presupuesto municipal. Esta demanda que ha sido acogida favorablemente por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el fondo lo que se ha rechazado es la impugnación que había hecho la empresa jurídica que había contratado al municipio y esto va a significar en definitiva que este proceso, este llamado a licitación podría retrotraerse, significaría entonces que habría que hacer un nuevo llamado a licitación, podría esto eventualmente, yo estoy esperando la información oficial que pueda entregar el Departamento Jurídico de la Municipalidad, eventualmente que se pudiera poner en peligro el presupuesto municipal, porque perfectamente esta empresa podría querellarse, la empresa Servitrán, de momento que se filiquita su labor que está cumpliendo por este llamado a licitación, que es todo legal obviamente, y eso pondría obviamente en peligro el presupuesto municipal como señal. La empresa, al creyarse con el municipio por el término de su contrato, esto traería muchas consecuencias en el ámbito del presupuesto municipal. A su vez, el concejal señaló que esta situación, que se ve envuelta la municipalidad, él se enteró por parte de los medios de comunicación y hasta ahora no se ha planteado nada en el consejo por lo ocurrido.